No, 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 esto es tu, esto es tu casa. No, pero usted. Oye, ¿qué más llamas en mi cara, eh? No, no Hola, Pedro Estamos grabando en el maíz administrativo Eso es tu casa Ay, Carlos, esta es mi casa Guillermo, eso es tu casa Eso es lo en tu casa Estoy en mi casa ¿Estás en tu casa? Sí, sí Imagínate No Lo de YouTube en tu casa ¿Qué es eso? Hombre, imagínate Que un chico de mi clase Vea los de algún día de YouTube Y le digo Esto es tu casa Pero, ¿qué dices? Yo ¿Qué me gusta? el que tiene que romper un cubo del techo, pero luego lo pones con una puerta ahí como en el aire queda un poco entonces rompe un cubo ahí en el techo y ya luego ponlo con el lavander ¿vale? pues a partir de ahora en Youtube se pueden subir los VTC pero yo no los voy a subir ¿sabes por qué? el motivo es que no voy a subir porque tengo escaso VTC, escaso, pero yo aún no puedo ver VTC ¿no? 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 ¿no?